¿podrías platicarnos un poquito de eso? difíciles fueron todas obviamente suena final son todas pero hubo una que ganamos a Santos que es Aliguilla Barrio Toluca tiene el récord todavía Pepe Cardoso 9 goles y Carlos María Morales igual 8, 9 ese Santos era el de Borgetti y el Pony Ruiz también era un santo que jugaba en el estadio coronario antiguo también ese era un hervidero le hicimos 7 goles entonces vos decís, sufriste ahí los primeros 5 minutos después ya no hubo opción de sufrir se disfrutó el partido, en un momento la hinchada estaba gritando y me coreaban algo porque la pelota no llegaba nunca y agarré la toallita y estaba como un hincha más esperando que el partido se termine la de Atlas fue una final muy bien jugada muy peleada, muy abierta de muchos errores pero de muchos aciertos y dos equipos que eran protagonistas esa es la que le ganan ya la volví a través en el 99 sí después la de la de Cruz Azul también fue una el partido acá en México con Cruz Azul Toluca lo hizo ver muy fácil demasiado y nos vamos con un 2 a 0 a favor sabiendo que no era así el partido no era esa la realidad del partido contra Cruz Azul o del rival que tenía nos empatan en casa vamos a largue es la final de la situación esta con Villaluz y también fuimos a penales y los penales fueron 7 penales ese día como que andaba errándole la cabecita que te dice tirate a la izquierda jugale hasta que vino el último penal que corrimos con suerte porque Almazán es el que patea el penal anterior pegan el travesaño botan el piso le pegan la espalda a Józgar y se mete cuando pasó eso pasé por al lado de Józgar y le dije mala suerte no por el penal perdían la final porque el que iba a patear el penal siguiente venía con esa imagen derrotado si Józgar se hubiera tirado para el otro lado se hubiera quedado parado porque muchos penales le erramos no decidimos bien y Józgar creo que le erró más que yo todavía ese penal acertó el lugar si no hubiera acertado el lugar la pelota sale no entra entonces cuando le digo eso perdiste la final ¿quieres verlo? venía venía a ver a patear oye a ver rápido a todo el pasado para ti era penal no mira 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 ve eso qué pinche suerte entonces venía ahí era muerte súbita venía claro ya venía Alejandro Alejandro venía Abel a patear y no sé tuvimos suerte la verdad estuvo de nuestro lado mira 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 nada más quién está ahí esa pelota esa pelota pesaba una tonelada para Abel qué iba a hacer no le iba a tocar ahí qué pensabas qué piensa un portero ahí no que ya era mío que tenía que ir muy decidido sobre ese lado y rápido te levantaste como 7 metros ¿no? 6 oye esa es la última que gana Chepo y ya de ahí se va a la selección sí oye pero no ninguno de los no miento Chepo gana vuelve a ganar en el en el 2010 que esa fue la final que más disfruté que es el último título de Toluca y no jugué no jugué y no jugaste esa es la que porque te estás como que acá observando no pero no porque el partido siempre estuvo en contra para Toluca siempre incluso talas acompar ellos definieron muy mal muy muy mal la verdad mal y y llega la tanda de penales yo estaba así que no lo quería ver y decía tala a la izquierda tala a la derecha viste cuando lo pensaba estaba afuera sí la de Rubén pero yo estaba pero pobre Rubén no se le daba cabrón yo hablé bueno me llevo muy bien con él al rato de hecho vine para que no se le daba ¡Gracias!